Y la primera pregunta que nos hace Cristian Aravena, con toma de decisiones, es ¿cuántas autorizaciones puede presentar una persona en la familia? Porque el caso que él nos refiere, perdón, es un caso de un condominio de casas, una urbanización de casas, donde la empresa constructora posee la mayoría de las viviendas y por supuesto posee el control de la gran cantidad de las alícuotas, por decirlo de alguna manera. Entonces dice que a él le resulta ilegal que el representante de la constructora se presente con esa gran cantidad de autorizaciones, de las que posee y de las que aunque no ha vendido, pues como que los vendedores le dan a él la carta de poder. Y que ellos asistieron al CNE de la localidad y ellos le dieron la indicación de que solamente era un voto por propietario. Un propietario que tiene 10 casos solamente puede hacer un voto. Y si tiene 20 solamente puede votar en la verdad. Entonces, claro, la idea es poder poner en contexto al señor Aravera de lo que significa una votación. Ellos tienen un documento de condominio. Una organización de casas tiene un documento de condominio donde todas las normas de propiedad horizontal están transcritas en este documento de condominio. Y se habla de alícuotas y está conformado por el régimen de propiedad horizontal. Entonces la primera pregunta que él nos hace es eso. ¿Es legal que una persona se pueda presentar con 30 tantos poderes, con 40 tantos autorizaciones? Hay una limitación al respecto. Yo quiero decirle a Cristian que la ley de propiedad horizontal no hace mención en ningún momento a que pueda existir una limitación. Entonces nos vamos a una legislación que pueda tocar el tema o la legislación. ¿Cuál es la norma que el autoriza? Y tendría que ser el mandato, ¿no? Lo que dice el código civil del mandato. Y, por ejemplo, en materia de representación legal, los abogados, yo puedo presentarme en la juicia con poder tener 50 personas. No existe límite para la representación. Lo que sí existe es un límite moral, un límite ético, que yo no sé, Elías, conversemos un poquito aquí en micrófono, que es posible a lo mejor que a través de un reglamento pueda limitarse que una persona se presente con 4 o 5 cartas poder para garantizar a lo mejor más pluralidad o evitar esos monopolios, por decirlo de alguna manera. Desde mi punto de vista, no, porque nosotros no podríamos cambiar lo que dice el código civil con la figura del mandato y poner alguna limitación de cantidad de personas que se puedan representar. Pero, en todo caso, sí, tiene un tono ético que valdría la pena convertir y orientar a las personas que estén. Sí, el punto de partida, Tibaire, como bien dices tú, es que no hay ninguna limitación de orden legal. Puede ser que a uno le resulte, quizás a algún vecino le resulte chocante que alguien diga, bueno, cuando yo levanto la mano son 75 votos y somos 150. Entonces tú dices, bueno, este señor es el gran decisor, es el gran elector. Ahora fíjate, Tibaire, vamos a tratar de verlo desde el punto de vista del constructor o de un vecino que decidió delegar en otro. Está en su pleno derecho. Si él está cumpliendo, por ejemplo, en el caso de los constructores, ellos tienen todavía 22 viviendas que no han transado, que no han logrado vender y esas y de esas 22 viviendas ellos están pagando todos los servicios. Ellos están comportándose como unos copropietarios. Bueno, mira, no, no, no tienen por qué buscar a 22 personas que representen diferentes a que representen a la empresa a esa propiedad. O sea, puede ir un solo apoderado, un solo representante. Puede ser que alguien se disguste, no le parezca elegante, no le parezca apropiado, pero legalmente ellos están en su derecho. Y yo como vecino, que a lo mejor estoy residenciado en Lima o que a lo mejor no estoy en Caudares, si fuese el caso de un conjunto residencial de casas en el estado Lara, no estoy en este momento allí, sino estoy desempeñándome profesionalmente en media o simplemente no me siento con ánimo para ir a esa asamblea. Yo tengo el derecho de delegar en alguien, en un vecino, en mi inquilino, en mi hijo que no es copropietario. Esa es la gran ventaja también en el caso de los conjuntos residenciales de casas, ¿no? Así es. Esa es la situación. A lo mejor es un poco odiosa, pero es lo que está pautado en la ley y, bueno, hay que manejarse. Y lo ideal sería, bueno, que, o mejor dicho, el equilibrio se va a restaurar una vez que terminen de venderse la totalidad de las viviendas para que ya las personas no puedan variar. Claro. Ahora, fíjate, Tibaire, que también puede haber un cambio en la mirada. Tú puedes decir, bueno, frente a esto yo quisiera prohibirlo, pero también tú puedes estimular un comportamiento diferente sin prohibiciones. Por ejemplo, este componente fundamental del taller del ABC de las juntas de condominio, que es que cuando uno organice una asamblea haya una planta hermosa, un helecho, un tinajero, una gran sábila o algún objeto que se haya comprado para que al final de la asamblea de la reunión haya una rifa. Y la verdad es que se le entrega en esa recomendación de mi condominio punto com un número para esa rifa a los asistentes. Y si yo tengo tres representaciones que yo me tomé esa tarea. Bueno, tengo el aliciente, tengo el estímulo de que voy a tener tres números y si sale el número de mi vecino que me otorgaron por mi vecino, no es que la planta es de él. No es que lo que estamos estimulando es que yo pueda asumir esa responsabilidad de representar a otro. Entonces habría interés en mucho porque a lo mejor alguien tiene 16 autorizaciones, Tibaire, porque bueno, él sí lo le parece bien y hay vecinos que dicen no, eso es mucha complicación. Si hubiese un estímulo diferente, dice ay no, yo quisiera tener dos o tres representaciones para aumentar mi posibilidad de obtener un premio al final de la reunión. O sea, hay que buscar maneras de estimular cambios en la conducta, en el comportamiento y que no siempre la prohibición. recordemos cuando fuimos adolescentes o muchachos. Este no siempre la prohibición de porque a mí no me parece. O sea, desde el punto de vista del otro va a ser el camino para cambiar una conducta, un comportamiento. Mira, si tú sabes que estaba recordando en este momento que estabas hablando sobre el cambio de conducta a través de la información. El caso que nosotros tuvimos de la historia de condominios que ya se contaba. Sí. Donde existía, existía una situación, existía una situación. Un momento ya va que. Sí, son las ocho de la mañana, veinticuatro minutos. Están ustedes en sintonía del programa mi condominio punto com en la radio y nuestros oyentes de siempre lo saben. La doctora Tibaira Altuve se encuentra en Valencia. Nosotros aquí desde el estudio de radio comunidad punto com. Y bueno, a veces tenemos algunos desajustes en nuestro tema de comunicación, de poder salir al aire. Pero cada mañana complacidos, tan complacidos que desde el lunes veintidós vamos con dos horas de ocho a diez de la mañana. Aquí estamos ya otra vez el día chévere. Mira, que recordemos que en una oportunidad se presentaba la apoderada de un condominio constituido la mayor, una persona que era propietaria única de un edificio, fue vendiendo poco a poco, pero conservaba la mayor cantidad de propietarios, tenía una apoderada. Y ella se presentaba y siempre votaba por la opción contraria. Cuando estas personas decidieron, estas personas que tenían un grupito minoritario, decidió asumir el condominio, cuando se presentó la propietaria, ellos le hicieron saber la intención de cambiar la situación que estaba existiendo, de poder trabajar en pro del mejoramiento del condominio y le explicaron sus planes, le explicaron el problema. E increíblemente esta persona en plena asamblea, que siempre votaba por la opción contraria, cuando oyó este razonamiento, dije, yo estoy de acuerdo con ustedes, porque es posible a través de la conversación, lograr estos cambios de opinión, ¿no? No.